Las Fuerzas Armadas de Ucrania anunciaron el domingo haber retomado el pueblo de Klitschivka al sur de la ciudad de Bakhmut. Esta localidad fue capturada por las tropas rusas en enero. Según Kiev, la toma de Klitschivka podría ayudar al ejército ucraniano a rodear Bakhmut, una ciudad que tenía unos 70.000 habitantes antes de la guerra y que cayó bajo control de Moscú en mayo después de una de las batallas más largas y sangrientas desde la invasión rusa. El presidente Volodymyr Zelenskyy felicitó a sus tropas y dijo que se están preparando nuevas soluciones de defensa aérea y artillería para Ucrania. El mandatario visitará esta semana Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York y posteriormente se reunirá con su homólogo estadounidense Joe Biden en Washington. Ucrania empezó una contraofensiva en el sur y el este del país en junio, después de acumular armas occidentales y reclutar batallones de asalto.